Hola, buenos días. Os quería enseñar algo. Hoy es mi cumpleaños, la voy a pasar. Estoy aquí con mis niños y mis niñas. Ella es Hipatia, es una mula de 42 años, que fuimos a por ella a Almería. Y ella es Isabel, que es una burrita muy mayor. Bueno, Isabel se va, sí. Que fuimos a por ella a Elche, a Valencia. Ella es muñeca. Es una yeguita también muy mayor. Creo que tiene, se me juntan los años, 31 años. Y la iban a enviar al matadero porque vendían la finca donde estaba. Ellos son parte de mis niños. Y bueno, os quería enseñar. Ellas dos están ciegas. Mi sabanerito. Os quería enseñar algo. Sabanero, que tiene un caso de maltrato. Le dejaron crecer los cascos tanto que se le deformaron las manitas. Ellos son parte de los animales y mi querida Rita. Esto es lo más bonito del mundo. Rita. La más dulce. Ella prácticamente ha fundado el santuario por nosotros. Es una de las fundadoras. Yo os quería enseñar algo porque ayer me hicieron un regalo las voluntarias. Lo mismo vais a tener que acercaros. Un poquito. Que lo voy a llevar aquí, muy cerca de mí. Porque es un colgante. Sí, ya, todo. Sí. Es un colgante con pelito de Fermín. Y bueno, os voy a asegurar que no puedo estar más feliz que cumpliendo años rodeado de mi familia. La familia que yo he elegido. La familia que me ha dado la vida. O sea, ha dado sentido a mi vida. O sea, no cambiaría mi vida por nada. Que estoy muy contenta. Estoy muy feliz. A pesar de todas las circunstancias, no podría estar en mejor sitio. Y sí que mandaros un abrazo muy grande a todas las personas que nos apoyáis. Estamos felices. Vamos a seguir sin freno por ellos, por los animales, hasta que tengan su hogar. Y voy a abrir una recaudación de fondos. Tengo la recaudación de fondos ahora mismo a 300. La voy a ampliar un poco a 1.000 euros. Y todas las personas que queráis hacerme un regalo o donar algo para los animales. Porque yo todo lo que llegue ahí, yo lo único que quiero es que ellos tengan su hogar y estén bien. Es lo único que quiero este año. Y seguramente los siguientes. Pero este año sí que es de vital importancia. Yo estoy bien, no me falta de nada. Yo quiero que mis niños estén bien. Quiero que mis hijos estén bien. Así que... ¿Podemos decir, sabanerito? Que les hagáis un regalo. Y que os mando muchos besos. Un abrazo enorme. Que millones de gracias. Millones de gracias a todas las personas que han participado de esto. Y nos siguen apoyando. Y 43 años. 43 años. Ya soy mayor que vosotros. Creo que no hay nadie en el santuario que tenga 43 años. Que os queremos mucho. Un abrazo gigante. Muchas gracias.